Hola Diego Sorry Anthony Hello Hi Claudia Lisette Bienvenida Good evening Hello Karen Stephanie También bienvenida Hello Gladys Good evening Luz Marina También por ahí está Bienvenida Bienvenida Hi Cindy Bienvenida También Hi teacher Good evening Hello Good evening Hi Luz Marina Bienvenida Hi teacher Good evening Bienvenida 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 Gracias. Vamos a ver, Andrea Beatriz. Bienvenida, good evening. Vamos a ver, Carla Vanessa, bienvenida. También Diana, bienvenida. Hola, teacher, good evening. Hello, good evening. Good evening, teacher. Hola, Carla, bienvenida. Bienvenida a la clase. Vamos a ver, siguen entrando acá por acá un par. Claudia Beatriz, good evening. César Montano también, good evening. Hello, hello. Vamos a ver. Adriana Michel, también bienvenida. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Hello. Welcome to the class. Bienvenida. Bienvenida. Hello, Dennis. Bienvenida. Jennifer Noemi, también bienvenida. 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 Vamos a ver. Carlos Lemus, good evening. Bienvenido. Katia Lisbeth, también bienvenida. Welcome to the class. Hello, hello. Vamos a ver. Alright. Excellent. Gracias a todos nuevamente por estar acá. Bienvenidos a una nueva semana. Ok. En esta semana, pues como ya les había adelantado en la semana anterior, vamos a iniciar con la sección número tres. Ok. Y al mismo tiempo, pues vamos a esperar y vamos a ver si podemos. Bueno, tendríamos que terminar el examen. Ok. El primer examen que sería el midterm. Más o menos ahí por miércoles. Ok. Para que el día jueves iniciemos con la sección número cuatro. Ok. Así que bienvenidos a todos. Gracias por acompañarme. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Espero que hayamos adelantado por ahí en la plataforma. Hello, Alba. Bienvenida también. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Hola, Alejandra. También bienvenida. Buenas noches, teacher. Por ahí lo veo. Carlos Rubén también. Bienvenido, mister. Por ahí creo que está conectando el audio. Alright. Entonces, eh, como les decía anteriormente. Ok. Esta semana vamos a tratar de ir adelantando. Ok. Varias cosas. Y pues en la clase de ahora vamos a aprender también mucho vocabulario. Ok. Y vamos a verlo de diferentes maneras. Eh, todo aplicado a los temas que vamos a enfocarnos en los que nos vamos a enfocar en esta semana. Ok. Así que bienvenidos nuevamente. Ok. Gracias por acompañarme. Eh, y vamos a iniciar. Ok. Thank you so much. Alright. Eh, para la clase de ahora vamos a dirlo en tres diferentes partes. Ok. Y cada una de estas partes eh, conlleva una estructura diferente y un vocabulario diferente. Ok. Pero al final eh, lo que tratamos es de que todo vaya conectado. Ok. Todo va a ser eh, girando sobre la misma eh, sobre el mismo contenido. Ok. Sobre la misma temática. Ok. Anteriormente eh, aprendimos a cómo hablar sobre actividades que nosotros hacemos de manera rutinaria. Ok. Pero ahora nos vamos a enfocar un poco en las actividades que hacemos tanto en la escuela como en el trabajo. Ok. Quizá nos vamos a enfocar un poco más en la cuestión de trabajo. Ok. Así que si por casualidad usted aún no trabaja, no se preocupe. Que también esas actividades son parte de eh, algunas de ellas son parte de lo que hacemos como estudiantes. Ok. Así que esta va a ser la primer parte. Vamos a enfocarnos en jobs. Ok. Que serían las diferentes professions. Ok. Profesiones o trabajos. Así que esa va a ser la primer parte. Y para esto eh, vamos a hacer referencia a algo que tenemos en el libro de texto. Ok. También lo tenemos eh, como video. Incluso el video eh, nos menciona por ahí las diferentes palabras o que hay diferentes profesiones. Nada más que el video lo hace eh, haciéndole un poco de zoom. Ok. Eh, a la, a cada página o a cada persona para que sea mejor visible. Ok. Incluso ahí la, 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 eh, incluso ahí la, la, la plataforma o el video le, le va mencionando cada una de estas partes. Así que si ya lo vio, ahorita vamos a practicar estas palabras que tenemos por acá. Ok. Nada más déjeme ver. Vamos a hacer eso un poquito más grande. Ok. Ahí creo que ya se ve un poco mejor. Ok. Eh, acá normalmente si tuviéramos este libro en físico, pues tendríamos que poner, ¿Verdad? Cada letrita dentro de cada cuadrito. Ok. Correspondiente a la profession. Ok. Así que lo vamos a hacer. Primero vamos a repetir las diferentes palabras que tenemos acá. Ok. Y luego vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que podamos. Ok. Así que empiezo. Vamos a hablar ahí. Algunas de las, de las palabras que tenemos acá son bastante fáciles reconocerlas ya que se parecen mucho al español. Pero hay otras que sí cambia un poquito tanto la escritura como la pronunciación. Ok. Así que iniciamos. Tenemos primero letra A. Cashier. Ok. O cashier. Cashier. Que sería un cajero. Ok. Pero no un cajero donde vamos a sacar dinero, sino que la persona que nos atiende en el supermercado. Ok. La persona que está a cargo de manipular el dinero. ¿Verdad? Cashier. O cashier. The next one. Cook or chef. Ok. Acá tenemos esas dos palabras que son prácticamente para lo mismo. Ok. Para un cocinero podemos decir cook, así como el verbo, o podemos decir chef. Ok. Ambas palabras son válidas para el cocinero. Ok. Cook or chef. Luego sería un, eh, un tripulante de cabina o una aeromoza. Ok. Lo que nosotros conocemos como aeromoza. Ok. Flight attendant. Ok. Flight attendant. Luego consigo, eh, eh, perdón. Sigo con la letra E. Judge. Judge. Que sería un juez. Ok. Judge. Vamos con el siguiente que sería, eh, un, eh, abogado. Lawyer. Lawyer. Músico. Musician. Musician. Vamos con el siguiente. Permítanme, ahí está. Letra H. Nurse. Nurse. Que sería una enfermera. Nurse. Letra I. Pilot. Que sería un piloto. Pilot. 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 Letra J. Police officer. Ahí igual, ¿Verdad? Es muy similar. Police officer. Letra K. Receptionist. Una recepcionista. O un recepcionista. Receptionist. Receptionist. Luego tenemos un vendedor. Ok. Normalmente el vendedor, eh, puede ser, por ejemplo, de un almacén o una persona que se carga de, de, de atender en una, en una tienda. Ok. A esa persona se le llama vendedor. Incluso una persona que tiene un negocio que sea de vender productos de primera necesidad. Ok. O de una tienda. En ese caso la persona o incluso los vendedores ambulantes también se le llama salesperson. Ok. Ok. Salesperson. Que sería un vendedor. Ok. Salesperson. Que sería un vendedor. Ya sea dentro de un almacén o dentro de algún establecimiento de una tienda. Ok. O incluso ambulante. Ok. A eso se le llama salesperson. Security guard. Security guard. Security guard. Que es un seguridad, ¿Verdad? Un guardia de seguridad. Singer. Cantante. Singer. Waiter. Que sería un, eh, en ese caso es el chico el que se refiere a, eh, mesero. Ok. Esa es una de las pocas palabras que tenemos, que tenemos una para chico y una para chica. Ok. Ok. Normalmente las diferentes profesiones no tienen género. Se utilizan o son unisex, por así decirle. Ok. Se puede utilizar tanto para chico como para chica, pero mesero y mesera es una de las excepciones que tenemos en inglés. Ok. Waiter. Que sería, eh, mesero. Y para mesera sería waitress. Ok. Waitress. Lo mismo pasa con actor y actress. Ok. Actor y actriz. Pasa similar. Ok. Son las únicas dos palabras que me acuerdo ahorita que tienen género en inglés. Ok. Waiter. Mesero. Waitress. Mesera. Ok. Ok. Así que acá tenemos algunas nada más de las profesiones más comunes. Ok. Ahorita quiero que trate de identificar la suya y la de por lo menos un familiar. Ok. La de por lo menos un familiar. Obviamente acá no están todas, pero ya vamos a exponer o ya vamos a ver un poco más. Ok. Vamos a tratar de escribir un par o más que sean, pues, también, eh, en nuestro contexto, ¿verdad? O que usted tenga o que algún familiar tenga. Ok. Por el momento, estas son las únicas que tenemos. Ok. Y ya vamos a expandir un poco más por si acaso la suya o la de un familiar no está acá. Ok. La voy a repetir una vez más y luego vamos a practicar, eh, estas palabras, pero en una oración. Ok. Por el momento la voy a volver a repetir para que usted, eh, esté al tanto de la pronunciación. La pronunciación. La pronunciación. Y waitress. Waitress. Ok. Ahora vamos a expandir un poco más nuestro vocabulario y vamos a agregar un par por acá. Dígame. En el vocabulario. En. Salves person. Creo que es. Y en. Waiter. ¿Qué significan? Waiter. Dijimos que era mesero y waitress es mesera. Es chico y chica. Waiter, mesero, waitress, mesera. Y sales person. Decimos que es una persona vendedora. Tanto una persona que esté dentro de un almacén atendiendo a las personas para vender. Así como, por ejemplo, si hay muchas personas ahí que la atienden a uno. Ok. O puede ser una persona que tenga un negocio propio, que venda diferentes artículos. Ok. O incluso un vendedor ambulante. A todos ellos se le llama sales person. Vendedores. Sales person. Muchas gracias. Es que tuve mala conexión. Ok. No problem. Alright. Entonces vamos a ver qué otras podemos incluir acá. Por ejemplo, en mi caso puedo poner teacher. Ok. Que sería, pues, mi profesión. ¿Verdad? También en la mayoría de casos de ustedes también puede que sea student. Ok. Student. ¿Alguna otra profesión? Ingeniero. Ok. Ingeniero. Que sería engineer. Engineer. Ajá. Psychology. Psychology. Psychologist. Ajá. Psychologist. Ajá. Psychologist. Ahorita quiero que piensen las suyas y en la de un familiar por lo menos. Ok. Para que. Igual no quiero que hagamos una súper lista porque si no al final de tantas palabras que veamos no se van a acuerdar de ninguna. Ok. Así que lo que quiero es que nos enfoquemos únicamente. Ajá. Nos enfoquemos únicamente en las más comunes. Mechanic. Ajá. Mecánico. Mechanic. Vea que la CH, la CH se dice como una letra K. ¿Verdad? Mechanic. Así como school. Ok. Que la CH se dice como una letra K. School. Mechanic. Ajá. Police. Ya la teníamos anteriormente. Police officer. Ajá. Police officer. Receptionist. Receptionist. También ya la teníamos anteriormente. Contador. Acá estamos incluyendo las que no, las que no tenemos. ¿Verdad? Accountant. Contador. Accountant. Ok. Accountant. Contador. Ajá. De las que no teníamos anteriormente. Estamos agregando un par. ¿Para qué? Para aumentar un poco más nuestro vocabulario. Ok. Secretario. Ah. Secretari. Ajá. También a las secretarias. Hoy en día creo que también le llaman assistant. Ajá. Assistant. Ajá. Teacher, perdón, pero se me fue el audio. Ya me volví a conectar. Hola. Ajá. Me había salido un momento porque se me fue el audio, pero ya me volví a conectar. Quería saber cómo se escribe fiscal en inglés. Fiscal. Híjole. Permítame. ¿Cuáles son las funciones de un fiscal como tal? Para más o menos ver los sinónimos. Perdón, Ticha. ¿Cuáles son las funciones en general del fiscal? Para ver qué sinónimos puedo. Es el que investiga el delito. Ah, ok. Déjame ver entonces. Porque tenemos un investigador, pero creo que no es como tal un investigador. Yo le pondría. No, el investigador sería policía. Ajá. ¿Qué sería un fiscal? Ajá. No problem. Ok. Pensemos entonces en nuestra profesión y también en la profesión de algún familiar. Ok. Para que vayamos incluyendo acá otras profesiones. Vamos a ver. ¿Alguien más? Inspector. Inspector. Ok. Agrónomo. Permítame. Investigador. Ok. Investigador. Ok. Está muy similar. Agrónomo. Ajá. Porque un agrónomo no es un... Ah, ok. Agrónomo. Según mi diccionario es agrónomist. Ajá. Agrónomist. Y luego tenemos a un... A un granjero, ¿verdad? Que sería farmer. Ajá. Farmer. Ajá. Yo creo que el agrónomo es hasta ingeniero, ¿verdad? Es ingeniero agrónomo. Entonces ahí hay un poco la diferencia. Ajá. ¿Algún otro? Arquitecto. Architect. Ajá. También es muy famoso. Recuerde que la CH se pronuncia como una K, ¿verdad? Architect. Ajá. Architect. Ajá. Igual que... Diceñador gráfico. Igual que mechanic, ¿verdad? Igual que mechanic. Diseñador gráfico. Graphic. Designer. Graphic. Designer. Ajá. También puede ser que alguno de sus familiares se ama de casa, ¿verdad? En ese caso será housewife. Teacher, disculpe, ¿qué significa farmer? Tengo mala señal, la verdad. Y entonces se volvió a cortar. Farmer significa granjero o alguien que trabaja en agricultura. Gracias. Ajá. Veterinario, ¿no? Ok. Para veterinario lo tenemos fácil porque tenemos veterinarian, que sería la palabra larga. Y también tenemos vet, que sería la palabra corta, ¿ok? Vet. Supervisor, supervisor. Muy similar. Aquí nada más ahí le metemos el English, ¿verdad? Supervisor. Ajá. Psicóloga, Tichi. Psicóloga, ya lo tenemos acá. Psychologist. Psychologist. Un paracéutico. Farmacéutico. Sí. Creo que es farmacist. Ajá. Psiquiatra. Híjole, permítame. Vamos a ver con el spelling. ¿Trabajador social? Psiquiatra. Psychologist. Psych. Psych. Quiero ver. Se dice. Se dice psychiatrist. Psychiatrist. Ajá. Psychiatrist. Ok. Trabajador social, pues social worker. Ok. Y uno más, que sea facilito para no complicarnos mucho. Apicultor. Acuérdense que entre... El chef ya lo teníamos anteriormente. Ajá. Apicultor. Psiquiatra. Psiquiatra, Tichi. Psicóloga, ya lo tenemos ahí. Estilista. Pintor, Ticha. Estilista. Stylus, estilista. Painter. Pintor. Ajá. Manager. Ah, manager. Excellent. Manager. Ajá. Ajá. All right. Vamos a... Ok. Nos vamos a quedar solamente con eso, porque como les dije anteriormente, si hacemos una lista grande, probablemente no se acuerden ni de la mitad de ellos. Ok. Entonces ahorita vamos a quedarnos con esto, porque sean con los más fáciles. Ok. Que sea ya sea para usted o para un familiar. Y luego más adelante probablemente nos quede chance de incluir un par más. Ok. Así que lo voy a leer nuevamente para ver la parte de la pronunciation y es muy importante que identifiquemos eso, ya que ya dentro de poquito lo voy a poner a hacer las primeras dos oraciones. Ok. Tenemos teacher, student, engineer, psychologist, mechanic, accountant, secretary o assistant, attorney, que era un fiscal, creo que era, attorney, pharmacist, social worker, y painter. Investigator, investigator, agronomist, un agrónomo, farmer, que sería un granjero, o un ganadero, ¿verdad? Farmer, architect, graphic designer, ama de casa, housewife. Para veterinario tenemos dos palabras, una corta y una larga, veterinarian o vet. Ok. Cualquiera de las dos. Supervisor. Es psychiatrist. Ok. Psiquiatra, psychiatrist, stylist, un estilista o un estilista, y manager. Ok. Que sería administrador, ¿verdad? Manager. ¿Qué dijo? ¿Qué significaba attorney? Attorney fiscal. Ajá. Oh, gracias. Ajá. The problem. All right. Entonces, ya con estas palabras podemos realizar la primera estructura. Ok. Porque para decir nuestra profesión, la pregunta que normalmente nos harían sería la siguiente. What is your job? Ok. What is your job? Y esa es la primera pregunta que usted me va a responder. Ahora, cuando hablamos de las profesiones, únicamente cuando usted va a decir su profesión, la profesión es un adjetivo. Ok. Y normalmente para decir un adjetivo, es decir, algo que lo describe a usted o que describe a otra persona, normalmente utilizamos el verbo to be. Ok. Vamos a ver si nos acordamos del verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be que utilizo para he? Ajá. Is. Is. Excelente. ¿Cuál es el que utilizo para we? Ajá. Are. Are. ¿Y el I? Am. Ajá. I am. She. Is. Ajá. Y finalmente you. Are. Are. Ok. Y por ahí tenía un par más, ¿Verdad? Pero nada más para que nos acordemos de eso. En este caso, cuando usted le haga la pregunta, what is your job? Usted tiene que responder utilizando el verbo to be, ¿Verdad? En este caso sería I am. Ok. Es decir, yo soy. Y luego decimos la estructura correspondiente. Ok. En este caso, yo puedo decir I am a teacher. Ok. Fácilmente. Vamos a poner I am a teacher. O incluso le puedo decir de qué área, ¿Verdad? I am an English teacher. Nada más que en este caso se fija que si utilizo una profesión que empiece con, que empiece con vocal, así como English, que sería un agregado para teacher. Ok. En ese caso tengo que decir and. Ok. De lo contrario, si mi profesión tiene una vocal, en ese caso únicamente digo a. Ok. Entonces, si de repente usted es un ingeniero, usted tendría que decir I am an engineer. Ok. Ya que engineer empieza con la letra E. Ok. Ok. ¿Qué pasa si usted es mecánico? Ok. I am a mechanic. Ok. Así que este a o an va a ser determinado por la primera letra, la primera letra de su profesión. Ok. 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 Si es consonante pone A ¿Ok? Ok. Si es consonante pone a. Easy as that. Ok. 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 Empiezo con, vamos a ver, Jennifer, Noemi, what is your job, Jennifer? I am an accountant. I am an accountant, ok, excellent, ok, I am an accountant. Vamos a ver, Andrea Beatriz, what is your job? I am a student. I am a student, ok, perfect. Stephanie Sosa, what is your, what is your job? I am a student. Ok, I am a student, ok. Ahorita acabo de recordar otra pregunta que podríamos también hacer es, what is your profession, verdad? What is your profession? Ese también es válido, ok, what is your job? O what is your profession? En ambos casos se puede responder, pues, con una profesión, ok. Ok, vamos a ver, voy con, vamos a ver, Carlos Rubén. What is your profession? I am a student. I am a student, ok. Ok, vamos a ver. Teacher, también tenía una duda. Con respecto a esas preguntas, what do you do? No se puede utilizar. Ah, también. What do you do? ¿Qué haces, verdad? What do you do? También puede ser una pregunta certera. El único detalle es que en este caso se puede como confundir un poquito, ok. Como con lo que uno hace normalmente, verdad? Con la rutina. Sin embargo, todo va a depender del momento en el que usted lo pregunta, verdad? Por ejemplo, cuando se está conociendo con alguien más, ok. Hi, my name is, ok. Y ahí de repente, hey, what do you do? Ok. Entonces, en ese caso, sí tiene sentido que usted responda con una, con una profesión, verdad? Porque cabe en la pregunta, ok. O cabe en la conversación, ok. Vamos a ver. Thank you. Carlos Lemos, what is your job? I don't know. You're a student, probably. No, soy ejecutivo de atención al cliente. That would be... Customer service executive. Customer service executive. Customer service executive, ok. Alright, let's see. Luis Enriquez. What is your profession? I am a mechanic. I am a mechanic. Ok, excellent. And Katia Lisbeth. What is your profession? I am a student. Ok. I am a student. Ok, excellent. Entonces, ahí tenemos la primer parte. La segunda parte sería preguntarle sobre un familiar. Ok, para el familiar, la pregunta va a ser un poco diferente. What is your... Aquí le voy a poner el nombre del familiar. Y de igual manera, job, ¿verdad? Por ejemplo, what is your father's job? Ok. Ese quiere decir el trabajo de tu papá. Ok. O what is your mother's job? ¿Cuál es el trabajo o la profesión de tu mamá? Ok. Entonces, en este espacio voy a poner el familiar. Ok. Usted me dice de qué familiar vamos a hablar. Y este... Ahí vamos a poner la respuesta. Ok. El único detalle para esta pregunta va a ser que... Dependiendo del familiar, ¿verdad? Vamos a poner he or she. Ok. He or she. Ahora, ¿cuál dijimos que era el verbo to be para he or she? Is. Is, ¿verdad? Ajá. Y de igual manera, ahí tenemos que ver si ponemos a or an. Ok. Todo depende de la profesión. Ok. Pero muy importante, tenemos que utilizar is. Ya que ese es el verbo que corresponde para el familiar. Ok. Ese es el verbo que corresponde para el familiar. Entonces, la pregunta ahora va a ser, ¿verdad? Que usted me diga el familiar y luego yo le hago la pregunta. What is your brother's job? What is your father's job? What is your sister's job? Etcétera. Ok. Empiezo con Alejandra. Vamos a ver, Alejandra. Who is the family member? ¿Quién es el familiar? My father. Ok. What is your father's job? He is a doctor. He is a doctor. Ok. Excellent. Vamos a ver, Carla González. Tell me, who is the family member? My brother. Ok. What is your brother's job? He is an engineer. He is an engineer. Excellent. Ok. Tenemos que poner el an. Ok. Vamos a ver, Anthony. Who is your family member? Father. Ok. What is your father's profession? He is a teacher. He is a teacher. Excellent. Let's see, Alba. What is the family member? Alba. Esposo. Husband. Husband. What is your husband's job? My husband is a lawyer. Ok. My husband is a lawyer. Excellent. Let's see, Claudia Lisette. Who is your family member? Husband. Husband. What is your husband's job? He is a customer service executive. Ah, ok. He is a customer service executive. Excellent. Y finalizo con Cesar Montano. Tell me, Cesar, who is your family member? My father. What is your father's job? He is an accountant. He is an accountant. Ok. En ese caso también, an accountant. ¿Verdad? Excellent. Thank you so much. Entonces, ahí tenemos lista la primer parte, ¿verdad? Hablamos de los, de las profesiones. Obviamente hay más, ok. Pero por cuestiones de tiempo y para no entretenernos mucho y para no extender mucho el vocabulario, vamos a quedar únicamente con estos, ok. Y acá tenemos las dos reglas específicas, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestra profesión, decimos I am, a o an, ok. Y cuando hablamos de la profesión de alguien más, pues he is or she is, a or an, ¿verdad? Ya con esto en mente, que son dos puntos súper, súper importantes, podemos prácticamente finalizar o empezar la sección 3, ok. Y podemos iniciar con el ejercicio 3.2. ¿Qué pasa en el ejercicio 3.2? Dice, mire la imagen y responda correctamente sobre la profesión de cada uno. Recuerde colocar las mayúsculas al inicio de cada oración y punto al final, en el caso, en ese caso no es necesario porque ya lo da el ejercicio, ok. Ok, entonces acá la pregunta dice, what is his job, what is our job y what is our job, ok. Lo único que tenemos que hacer es, pues, escribir la oración completa, ok. En ese caso ya sea va a ser con he or con she, dependiendo de quién estamos hablando, ok. Por ejemplo, acá tenemos al recepcionista, vemos que es un he, por lo tanto la oración empieza con he, ¿verdad? He is a receptionist. En el caso del número dos, vemos que es una doctora, por lo tanto, she is a doctor. Igual en el número tres, vemos que es una enfermera, por lo tanto, she is a nurse, ok. Entonces así vamos con un número con cada uno, ok. Por ejemplo, acá dice, what is his job, cuál es el trabajo de él, ok. Acá nos da el nombre, pero tenemos que formular la oración correcta, ok. Ok, recuerde, mayúscula al inicio, ok. Y no poner el punto al final de la oración, porque el ejercicio ya nos da esa variante, ok. Así que no es necesario que le pongamos el punto, ok. También creo que va a ser muy importante el contractar, ok. Recuerde, el he y el she se puede contractar con el is, ¿verdad? Así que eso ya lo vimos en el módulo pasado, así que acá lo estamos poniendo nuevamente en práctica, ok. Ok, entonces acá que tenemos todas las preguntas y prácticamente tenemos que hacer las oraciones con she is or he is, ok. No se olvide del a o el an, ¿verdad? Ya que en algún caso, si de repente la palabra empieza con una vocal, tiene que poner an, ok. Creo que acá no hay ninguna, déjeme ver. Flight attendant, singer, musician, jazz. No, no hay ninguna. No, no hay ninguna entonces con an. Todas irías con a, ok. Así que no se le olvide ese pequeño detallito, ok. Y ahí pues prácticamente ya formulamos la oración correctamente. All right. Bueno, la puerta que haces es invitado. All right. Vamos a ver, creo que por acá me escribió en el chat. Ah, empleado. Carlos, en ese caso empleado, tendríamos que ver de qué área, ¿verdad? Porque de acuerdo al, 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 al empleado del área, o sea, de esa área, así se le pone el nombre. Por ejemplo, yo también soy empleado, pero mi profesión es docente, ok. Entonces, por ahí va la cuestión. Habría que ver las funciones que realiza para ver qué título se le pone. Entonces, por eso es un poco más difícil hablar del empleado. All right. Entonces, ya vimos la primera parte que sería de los trabajos. Ahora vamos con la segunda que sería del lugar en el que normalmente nosotros, pues, tenemos las diferentes funciones, ok. Esto puede ser también para el trabajo como para el estudio, ok. Así que no se preocupe. Igual acá podemos ver ambas, ambas opciones. Igual vamos a tratar de incluir un par más, ya que acá lo tenemos un poco limitado, ok. Por acá he incluido algunas que son las más comunes y luego vamos a incluir un par más, ok. Así que primero alguien puede trabajar en un office, ok. Que sería en una oficina, ¿verdad? En un office. En un hospital. Ok. En un hospital. Ups. Que sería en el hospital. En un hospital. Que sería en una tienda. En un hospital. En un hospital. En un hospital. En un hospital. Que sería en un banco, ok. In a bank. In a hotel. Que sería en un hotel. Ok. In a clinic. En una clínica. Así como muchos de nosotros nos toca ahora, at home, ok. En la casa. Podemos decir at home o podemos decir in the house, ok. De cualquiera de las dos maneras está correcto, ok. Para hacer referencia a que, pues, estudiamos o trabajamos desde casa, ¿verdad? At home o in the house. In a school. Usted puede ser que estudia o trabaja en una escuela, ok. In a school. In an agency. Que sería en una agencia, ok. Ups. In an agency. También tenemos in a company. Que sería en una compañía, ok. Independientemente del rubro de la compañía, pues, ahí podemos generalizarlo de esa manera, ok. In a company. In a company. In a restaurant, ok. En un restaurante. O finalmente. On the street. Que sería en la calle, ok. En la calle. Así como muchos vendedores ambulantes, pues, ellos trabajan on the street, ok. Vamos a ver. ¿Qué otros lugares son más comunes en los que normalmente una persona, pues, trabaja, verdad? Acá tenemos algunos que son de manera general. No lo vamos a hacer súper específico. Pues, no decimos el nombre de la compañía ni de la empresa, sino que para eso podemos utilizar in a company, ¿verdad? Acá lo queremos hacer de manera general. ¿Mercado, teacher? En una fábrica. Acá sería in a factory. Ajá. In a factory. Que sería en una fábrica. ¿Mercado, teacher? Sería in the marketplace. En el mercado. In the marketplace. Creo que va juntos. En un taller. Ajá. In a workshop. Ajá. En un taller. In a workshop. Ajá. Algún otro lugar que sea así. Ah, in the university. En el caso de los que están en la universidad, ¿verdad? En el caso de los que están en la universidad, ¿verdad? In the university. En un laboratorio. El trabajo que era workshop. A supermarket. Worship es taller. Ajá. Taller. en un laboratorio en un laboratorio en una noticina en un office se fijan que acá en ese caso es an office ¿verdad? an office no es a office ya que acá pasa lo mismo que en el caso anterior ¿verdad? cuando la palabra empieza con una vocal pues ponemos an ¿ok? esa ya está teacher es la primera que tenía cierto, 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 cierto en una office en una farmacia en una farmacia ok, una más en una tienda vamos a ver, creo que acá la había puesto así que está en una tienda o en un en una tienda o en un sí, en una tienda ajá en una store ajá en una store digamos como granja o algo así ¿cómo? como en una granja ok en una granja podría ser en una farm ajá en una farm ok en una farm ok hardware store en una ferretería ajá en una hardware store ok ok alright vamos a quedar con esas ok ahora en el caso anterior si se acuerda estuvimos trabajando con el verbo to y ¿verdad? es decir decíamos I am a teacher I am a student I am an accountant ok en este caso tenemos que utilizar una estructura diferente en este caso vamos a utilizar el verbo work ok que sería trabajar ok entonces en este caso por ejemplo en mi caso podría decir I work in the university ok I work in the university o también podría ser I work in a company ok ya que pues doy mis funciones en ambos ok in a university in the university and in a company ok así que ahora lo que va a decir usted es muy fácil ¿verdad? I work y luego me dice cualquiera de estos places ok o I study ok y también me dice cualquiera del lugar ok puede ser in a school o in the university ok así que no se preocupe puede ser I work o I study ok como usted prefiera y lo que aplica para usted vamos a ver Claudia Beatriz where do you work or where do you study study where donde de esos lugares I am I study universe I am study no I study solo I study ajá I am study no ella me dijo I am study solo I study ajá I study I study university in the university ajá I study in the university ok vamos a ver eh vamos a ver Luz Marina donde trabaja donde estudia ajá ajá university university in the university ok I study in the university ok así de simple en esta estructura no ponemos el am ni is ni are ok sino que decimos I work o I study y luego ponemos cualquiera de estos lugares ok vamos a ver Gladys tell me donde trabaja donde estudia work ajá I am work at home ok I work at home ok una vez más ajá aquí no metemos el am ni el is ni el are y hasta si lo escribís don't worry don't worry ok sí está bien let's see I work at home ajá I work at home excelente vamos a ver Claudia puede escribir como sería la razón porque no me no me no me ok no problem ok I work o I study ok y de ahí ponen cualquiera de estas opciones ok cualquiera de esas opciones vamos a ver Brenda Brenda suje ajá vamos a ver en su caso I work in a laboratory ok I work in a laboratory excelente vamos a ver Dennis Rodríguez I work in the company I work in a company ok I work in a company excelente vamos a ver ¿qué se falta por acá Dennis Lue let's see Dennis ok I work at home I work at home excelente vamos a ver thank you so much quiero ver Adriana Michelle I study in the university I study in the university excelente y finalizo con Alba vamos a ver Alba I work in the fiscal in the republic ok vamos a poner entonces para ponerlo más fácil I work in an office ok I work in an office excuse me I work in an office ajá para hacerlo más fácil ok I work in an office ok excelente entonces ahí tenemos las diferentes opciones verdad cuando hablamos de la nuestra ok a diferencia de las profesiones no utilizamos I am ni she is ni he is ok sino que utilizamos en este caso el verbo trabajar o estudiar ok yo trabajo en yo estudio en ok I work in o dependiendo la preposición que lleve cada frase verdad hay unas frases que son bien específicas que tienen que ir específicamente con on pero si se fija la mayoría van con in verdad la mayoría van con in alright ahora vamos a hacer la segunda práctica ok ahora yo le voy a decir una profesión ok y usted me va a decir donde trabaja esa profesión ok por ejemplo acá tengo dos dos opciones acá ok por ejemplo a doctor a doctor works in a hospital ok si se fija estoy poniéndole la S porque a doctor es una profesión de lo de ella verdad por lo tanto es tercera persona no sé si es doctor o doctora porque como les dije anteriormente en este caso doctor es para ambos sexos ok igual para teacher a teacher works in a school ok entonces la pregunta que le voy a hacer es muy fácil ok acá en este espacio que está acá le voy a decir una profesión y usted me dice dónde trabaja esa persona ok por ejemplo si yo le digo where does a vamos a ver where does a cashier work ajá where does a cashier work ajá cómo sería la respuesta a cashier work in a supermarket ajá in a supermarket o in a store también ajá algún otro in a bank excelente ajá entonces ahí tenemos varias opciones ok entonces yo le voy a hacer una pregunta de acuerdo a una profesión y usted me tendrá que decir la respuesta recuerde que en este caso el verbo principal que estamos utilizando es work por lo tanto como estamos hablando de una tercera persona no sabemos si es él o ella ok pero cuando hablamos de una tercera persona tenemos que decir works ok únicamente en la respuesta en la pregunta no porque para eso tengo el auxiliar ahí ok en la pregunta no le voy a decir work perdón no le voy a decir works pero en la respuesta usted me tiene que decir works ok empiezo entonces con vamos a ver la pregunta va para Anthony vamos a ver Anthony where does a chef work work a chef work in a kitchen in a kitchen restaurant in a restaurant ok excelente ok a chef works in a restaurant vamos a ver Claudia y Rebeca where does a nurse work a nurse works in a hospital in a hospital ok ok thank you vamos a ver Alejandra cuál otra opción tengo para nurse de acuerdo a las diferentes opciones que tengo acá ya me dijeron in a hospital a nurse works in a pharmacy in a pharmacy ok excellent tengo otra opción por acá vamos a ver Dennis Dennis Rodríguez cuál sería la otra opción para nurse a nurse works in a clinic a nurse works in a clinic excellent ok a nurse works in a clinic ok incluso al inicio de la pandemia como que había nurses por todos lados para tomar la temperatura y todo eso verdad pero ya ahora pues ha ido disminuyendo eso verdad así que vamos a ver otra opción otra profesión vamos a ver eh Luis Enríquez where does a security guard work a security guard works in a bank in a bank ok eso podría ser una opción excellent Katia qué otra opción tengo para security bar where does a security guard work Katia Lizbeth seria he works he works in a hotel in a hotel in a hotel probably también en a hotel vamos a ver qué otra opción podría tener por acá eh vamos a ver Stephanie Sousa where does a security guard work security guard he works he works what the meaning of security security guard un guardia de seguridad he works in a bank in a bank eso ya nos la dijeron ya nos dijeron también en un supermercado en un supermercado ok ajá ok en un hotel en un supermercado ok hay diferentes lugares ¿verdad? especialmente acá en El Salvador que creo que casi por todos lados hay y finalmente César let's see César where does a where does a lawyer work ajá where does a lawyer work a lawyer works in a ¿cómo se dice? jurado no no corte no sé podría ser in a court pero para hacerlo más fácil ajá tenemos el primerito por ahí ajá el primer place ajá ajá porque si podría ser in a court ok que sería en una corte pero en este caso para simplificarlo vamos a decir in an office ok ya que normalmente están en una oficina alright entonces así es como trabajamos con las diferentes los diferentes lugares ok en este caso estamos uniendo los dos temas ok estamos uniendo el tema de las profesiones con los lugares ok pero fácilmente usted puede decir por ejemplo my father my father works in a company o my sister works in a bank ok también aplica el mismo caso ok nada más que en este caso como les repito estoy utilizando las profesiones para decir el lugar donde se desempeñan cada uno de ellos ok y por acá les dejo pues también por si casualidad tienen la duda ok acá es como más o menos se logra identificar cuándo se utiliza at cuándo se utiliza in y cuándo se utiliza on ok esto créanme que toma tiempo internalizarlo ok toma tiempo acostumbrarse a estar utilizando at en algunos casos in en otros casos y on en otros casos ok sin embargo mi recomendación sería ok porque probablemente yo sé que más de alguno tiene la duda verdad que cuándo se utiliza at cuándo se utiliza in cuándo se utiliza on sin embargo mi recomendación sería por el momento aprendérselo que ya le di verdad que normalmente es la forma correcta que se utiliza cada uno de ellos ok in a school at home ok serían como las palabras que normalmente se utilizan con esas con esos con esas preposiciones ok sin embargo si usted está un poco más curioso sobre esa parte pues acá le dejo más o menos alguna clave de cómo se trabaja esas diferentes preposiciones ok sin embargo no voy a adentrarme en eso porque no me corresponde sino que me imagino que eso lo vamos a practicar más adelante pero si por alguno algún caso alguien tenía esa duda acá les dejo este pequeño cuadrito ok para que este para que pues más adelante lo analice verdad y este sepa cómo utilizar ad cómo utilizar in y cómo utilizar on pero como les repito en mi caso preferiría que se quede ahorita con esta parte ok ya que son pues por el momento las que más se utilizan ok para la siguiente clase vamos a enfocarnos también en las diferentes actividades ok que realizan cada una de las personas ok o cada una de las profesiones así como ya hablamos los diferentes lugares en los que ellos trabajan ahora también vamos a poder hablar las diferentes actividades que ellos realizan ok vamos a ver un par porque aún nos queda un par de minutos ok pero mañana vamos a tratar de practicarlo ok por el momento nos vamos a enfocar solamente en la pronunciación y mañana les enseño cómo vamos a ubicar estas frases ok dentro de una oración ok empiezo where's a uniform where's a uniform vamos a ver quién se acuerda del verbo where qué significaba where vestir vestir excelente ok vestir verdad usar o vestir verdad es lo que normalmente nosotros decimos use verdad pero en este caso es where que sería vestir ok where's a uniform ok vestir uniforme sits all day se sienta todo el día ok es una de las actividades que probablemente algunas de las profesiones hacen sits all day se sientan todo el día talks to people talks to people hablan con las personas ok habla con las personas talks to people works hard trabaja duro ok es un trabajo pesado ok works hard trabajo duro stands all day así como hay personas que se sienten todo el día hay personas que pasan parados todo el día verdad stands all day ok stands all day handles money maneja dinero ok maneja dinero handles money handles money works at night trabaja en la noche works at night writes tickets escribe esquelas escribe esquelas writes tickets también se le puede llamar al ticket a lo que recibimos en la tienda ¿verdad? o en el supermercado pero en ese caso también ticket en inglés tiene la tiene el significado de una una multa ok writes tickets takes care of cuida de y ahí podemos poner diferentes complementos por ejemplo alguien que cuida de los animales takes care of animals ok takes care of children que cuida a los niños ok también ahí podemos poner cualquier complemento también works with trabaja con igual podemos poner diferentes complementos ¿verdad? por ejemplo alguien que trabaja con carros works with cars ok or works with patients alguien que trabaja con pacientes ok entonces en esa línea podemos poner lo con quienes trabaja esa persona ok cooks food alguien que cocina comida ok cooks food o prepara comida y works on the computer alguien que trabaja en la computadora ok vamos a ir uno a uno ok como les dijo no creo que tengamos chance de terminar con todas pero quiero que me diga la oración completa por ejemplo who wears a uniform quien usa un uniforme díganme la profesión nurse 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 entonces ahí tendríamos que decir a nurse wears a uniform a police officer wears a uniform ajá ¿qué otro ejemplo? doctor nurse wears a white nurse nurse security guard ok digamos la oración completa a security guard a waitress a waitress wears a uniform a waitress wears a uniform excellent ajá vamos a ver sits all day sits all day an accountant an accountant sits all day ajá ¿quién más? a receptionist sits all day excellent a receptionist sits all day secretary ajá a secretary sits all day ajá digamos la oración completa ok a nurse nurse sits all day a graphic designer sits all day excellent la siguiente talks to people talks to people ajá me me cani no no pues sí porque tiene que saber qué es lo que le pasa al carro ajá 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 ¿cómo se diría a la persona que trabaja de call center ah a call center a call center agent ajá un agente de call center a call center agent talks to people ajá resectioning ajá talks to people ajá ajá sí talk to people hard an engineer works hard ajá ¿qué otros? a salesperson ajá a salesperson works hard works hard ajá ajá le voy a compartir más tarde por ahí en whatsapp las diferentes actividades ok para que mañana ya tengamos por lo menos una profesión para cada una de esas actividades ok y mañana repasamos ese tema junto con el tema del día de mañana antes de irme déjenme pasar asistencia alexander aldair alexis herrera ana laura pérez brenda sujei carlo gonzález claudia rebeca delmi sarai denis lue thank you juan pablo por ahí está también catherine yvonne y luis alberto enríquez thank you so much ok entonces nos quedamos hasta ahí chicos gracias a todos recuerde tratar de avanzar en la plataforma y tratar de avanzar en el examen final ok perdón en el examen de midterm ok ya que es el que tenemos que entregar este día miércoles ok así que have a good night nos vemos el día de mañana and bye 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 see you bye 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 Gracias.